Hoy habíamos dado cita a un representante de ECOGAS, que es Ariel Gallardo, que es el jefe técnico de Río Cuarto. Vamos a aclarar que ECOGAS es una empresa privada, que es la que va a empezar a prestar servicio del gas natural dentro de la localidad. Justamente, muchos de los vecinos se están preguntando en qué momento va a empezar a prestar servicio. Ya estamos a muy pocos días de que empiezan a prestar servicio. Están terminando de reparar unas veredas y una vez que presuricen la caña de aería, estarían en condición de empezar a prestar servicio. Yo te diría, unos 10 días aproximadamente, podrán estar el servicio. La charla de hoy, en particular, fue una charla técnica para profesionales matriculados y gasistas matriculados, justamente cómo proceder con el trámite administrativo para la conexión del gas domiciliario para los vecinos. O sea, gas domiciliario. O sea, no industrial, sino domiciliario. Así que, bueno, básicamente, esta persona que viene de Río Cuarto dio las explicaciones, los instructivos de cómo cargar. Digamos, el vecino de Maquena lo que va a tener que hacer es comunicarse con algún plomero gasista, algún profesional, puede ser arquitecto, maestro de obra, ingeniero, matriculados, para gestionar la conexión anti-COGAS. Se hace todo online, pero se hace por medio de un matriculado quién es el que debe cargar y dar de alta cada uno de los servicios domiciliarios. Así que, bueno, también eso es un dato muy importante para los vecinos. Tienen que saber que el trámite se lo tiene que hacer un matriculado, sí o sí. Porque, bueno, justamente COGAS establece esta condición de matriculados para todo lo que es las aplicaciones, tanto del servicio, ¿no? Claro, la parte administrativa y también la parte de ejecución de obra. Sí, sí, por supuesto, tenía que hablar. O sea, el mismo profesional matriculado es el que proyecta, digamos, la obra pidiendo la prefectibilidad. Después, durante la ejecución, se van pidiendo las previas de obra. Y cuando se trata todo finalizado, se pide el final de obra y la conexión al servicio. Por eso siempre tiene que estar supervisado por un matriculado quien es el que va realizando las gestiones administrativas. Decías recién, bueno, de que ha sido, que en 10 días va a comenzar lo que es la ejecución de obra hacia el vecino. Estamos hablando de la avenida ID y otras arterias que es donde está pasando el gas en este momento. Exactamente. Más que la ejecución de obra, digamos, la prestación del servicio. O sea, la ejecución de obra ya está finalizada. Lo que se va a empezar a hacer es la prestación del servicio. Que es a todo aquel vecino donde le pasó la cañería por frente de su vivienda, ¿no? O sea, el municipio después, por otro lado, está trabajando para ampliar la red. Pero, bueno, hoy por hoy, la ecogás se va a empezar a prestar servicio por los lugares donde ya pasó la cañería, que son estos 4.500 metros que tenemos hecho en Maquena. Por último, ¿ya el vecino puede comenzar a llamar a matricular o arquitectos? Sí, ya los vecinos... Voy a aclarar esto, digamos, en cualquier lugar de la localidad, pase la cañería enfrente o no, puede empezar a gestionar preaprobaciones. Digamos, si hay una obra en construcción que necesita hacer la aprobación de esa cañería, ya lo puede ir realizando. No va a tener el final de obra, pero si no, si ya deja aprobada esa cañería. ¿Por qué? Porque las casas que tengan cañería de gas actualmente y no estén aprobadas, no van a servir. Van a tener que hacer la instalación de nuevo. O puede que se los verifiquen, si la cañería es de un determinado material, se puede hacer un sondeo. Pero, en general, o sea, donde hay instalaciones previas de gas, lo más probable es que tengan que hacer la instalación nueva, si no tienen una aprobación previa de cuando se hizo la instalación.